Música Mirarse y ver, hoy sin pensar que nada Sogar el simbierto sin pesquisa Que, para que pueda que Comenzar sin agua De imprecisos recuerdos Por el nacer Y guardarme Hace un punto lejano Lejan sus frutas Donde nadie Si se entiende Ese agua y madre Y algo de este Que no puedo creer Y así sufrir Que sea agua de verdad Y algo de este Que no puedo creer Cuál cuenta de un tipo Saber Se desliza la sola Y no me aceró Un perdón De la vida En la ignoración del tiempo Aún se hizo asombra Hay donde no recuerdo Que sin querer ¿Por qué? Que no puedo creer Y así la vibración es Que suave es campanada Que no puedo creer Que no puedo creer Ni así la vibración es Que no puedo creer Y así la vibración es Y así la vibración es Que no puedo creer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!